Año de 1989 1989 al corriente Voy a cantar un corrido En presencia de la gente De lo que le ha sucedido A un jovencito inocente Del rancho el 51 Del municipio de Hiera Lugar donde se festejan Caripos y coleaderas Y también ya por la tarde Esas famosas carreras Estaba ya oscureciendo ¿Quién se no iba a creer? Que entre toda la gente La muerte iba a aparecer Para quitarle la vida Al jovencito Rubén Anda matrino alemán Él queriéndose pelear Y como no lo dejaban Él empezó a disparar Y esa mala perdida A Rubén le fue a pegar Rubén Ríos Rubén Ríos te llamabas No te podrán olvidar El 19 de marzo La muerte te fue a llevar Por manos de ese cobarde Asaltante y criminal Señores, esto sé yo Lo recuerda la familia Dicen que el que lo mató Era un hermano de pila Ya con esta y me despido Desequido del Ciprés Lugar donde tú has nacido No te volverán a ver Porque ya el cielo te ha sido Para nunca más volver UFA Vners ... ÍB ... ...